Mi gente bonita de YouTube, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Cómo está esa energía? Oigan, y es que yo entiendo, uno no puede tener días perfectos, hermosos, divinos, todos los días. Pero pues, ¿qué le hacemos? Como decimos en Colombia, al mal paso darle prisa y meterle actitud a la vida porque no nos cae de otra. Pero entre uno más en la mente y todos los días está en esa energía, pues como que más llama toda esa mala vibra. Así que aquí estamos dándole la lucha también. ¿Ustedes qué creen? Yo siempre he dicho que la vida no es fácil para nadie, independientemente de las circunstancias. Así que si ustedes están teniendo un buen día, no me preocupen, mijo, no me preocupen que no son los únicos. Aquí todos estamos en el mismo barco. Así que bueno, desde acá les mando mi más bonita energía. Hagámosle con el video del día de hoy. Y es que este tema está bien interesante. Definitivamente es uno de los aspectos que marcan la diferencia a nivel económico. Y es que vamos a hablar de la energía. Así que el título de este video es México de la Seguridad Energética Mundial con este nuevo combustible 100% mexicano. Así que como ustedes saben, yo ya me he estado informando por aquí y por allá. Así que vamos a ver a qué se refieren exactamente con este combustible 100% mexicano. Hagámosle lo que vinimos, vamos. Pero antes de eso, recuerden que si quieren apoyarnos, ustedes ya saben cómo es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es dejar su like por estos lados. Suscribirse a mi canal, activar la campanita, al igual que hace una pasadita por mis otras redes sociales. Así que ahora sí, hagámoslo. Ustedes saben que siempre les dejo el link en la descripción. El mundo está cambiando drásticamente y con estos cambios se vienen también nuevos líderes económicos. El sector energético es el que liderará en los próximos años. La descarbonización del planeta es uno de los objetivos que se han marcado países de todo el mundo de cara al año 2050 para lograr la descarbonización de un elemento como lo es el hidrógeno responsable en la actualidad del más del 2% de las emisiones totales de CO2 en el mundo, que da lugar al hidrógeno verde. Se revela como una de las claves de cara al futuro. A continuación, descubre cómo se obtiene y cuál será su impacto en las próximas décadas y la razón por la que México podría destacar como una potencia en este sector. Soy Alejandro Cepol y te invito a analizar juntos este video, cómo la producción de este nuevo combustible podría llevarnos al desarrollo y crecimiento más importante de la historia de nuestro país. Quédate al final de este video, ya que el último dato te impactará. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal, activando la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Sin más, comentemos. El hidrógeno verde se produce a partir de agua y energías renovables. La obtención por electrolisis a partir de las fuentes renovables como la eólica y la solar consiste en la descomposición de las moléculas del agua H2O en oxígeno e hidrógeno. Históricamente, el hidrógeno se ha obtenido usando combustibles fósiles. Esta separación también se puede hacer con energía eléctrica o gas natural, pero la fórmula más amigable con el medio ambiente es producirlo con energía solar y eólica. La reducción del costo de la electrolisis es uno de los desafíos más grandes que tiene el mundo hoy, da la importancia que toma el hidrógeno en la reducción de emisiones de efecto invernadero. Las moléculas de hidrógeno tienen alta densidad energética por unidad de masa. Es tres veces más que la gasolina y 120 veces más que las baterías de litio. El hidrógeno verde se utiliza en la refinación de combustibles fósiles, en la producción de amoníaco y en la industria del acero. También se puede usar en el almacenamiento y producción de energía eléctrica y térmica, en la generación de electricidad en turbinas de gas, en procesos industriales y refinación de metales, en producción de fertilizantes para la agricultura y en insumos mineros, utilizando amoníaco verde como materia prima. México tiene toda la capacidad para desarrollar esta industria y convertirse en uno de los países que encabecen su impulso. Hay varios sectores que pueden utilizar el hidrógeno verde como combustible, principalmente el transporte de carga y de pasajeros. Dicho sector demandará 1.7 millones de toneladas de hidrógeno verde al año para el año 2050. La inversión anual llegaría a 6.000 millones de dólares, de los cuales 2.000 millones de dólares serían para transporte público y 4.000 millones de dólares para el de carga. Mientras que en la parte de privados, para industrias como la minera, acero, cementera, química, entre otras, ocuparía casi 600 toneladas de hidrógeno verde al año, alrededor de 700 millones de dólares. El potencial de México es de 22 terawaites de electrólisis instalables, la cual está determinada por la capacidad solar fotovoltaica de la región noroeste del país, que es la más atractiva. La adopción a gran escala de la tecnología de hidrógeno verde en México no solo es una buena alternativa para acelerar una transición energética, también se proyecta que puede generar miles de empleos en beneficio del desarrollo económico. De acuerdo con las proyecciones presentadas por la Agencia Alemana de Cooperación Internacional, GIS, sin México, de todo el mercado de hidrógeno verde, hacia 2050, este estima generar 90.000 empleos directos desde la producción, estaciones de carga, operación y mantenimiento. El negocio del hidrógeno verde no solamente se queda en lo que México puede producir y aprovechar, también hay una gran capacidad de exportación. Se tiene considerado que la demanda de hidrógeno verde en el mundo se incremente de forma sustancial, sobre todo desde economías que no tienen acceso fácilmente hacia este recurso, por ejemplo, la Unión Europea y Asia. La zona noroeste se ha mencionado como una de las primeras y tal vez de las más importantes de México como hub de hidrógeno verde. México, con un clima y una geografía para sacar provecho, espera la primera producción de hidrógeno verde este año en virtud de cuatro programas piloto que se pondrán en marcha en abril del 2022. El presidente de la Asociación de Hidrógeno AMH2, Israel Hurtado, dijo que el grupo planea presentar una hoja de ruta en abril para el desarrollo del hidrógeno verde en el país. Hay cuatro proyectos en los estados de Guanajuato, Durango, Baja California y Sonora que podrían producir el primer hidrógeno verde en la República Mexicana. Yo esperaría que en cualquiera de estos cuatro comencemos a producir este año, señaló Hurtado, quien agregó que el sector privado planea inyectar unos 1.500 millones de dólares a los proyectos en este año 2022. México sería el segundo exportador más competitivo a destinos asiáticos y el tercero a mercados europeos debido a su bajo costo de producción de hidrógeno verde. Israel Hurtado destacó que México puede tener hasta 64% menos de costo de producción de hidrógeno verde comparado con otros países y tiene ventajas para la exportación por su ubicación geográfica y sus tratados de libre comercio. Con la energía renovable, solar y eólica que existe en el país, tiene una capacidad instalada de hasta 22 teravatios de electrólisis, produciendo alrededor de 1.400 millones de toneladas de hidrógeno verde al año. Es decir, por sí solo México podría satisfacer casi por completo el mercado de carga y pasajeros de hidrógeno verde que supondría unos 1.700 millones de toneladas al año para 2050 y que además será el más demandante de este combustible. El crecimiento económico mundial del futuro estará basado básicamente en la producción de energías limpias. México puede aprovechar entre estas y otras más su privilegiosa ubicación que le permite ser el próximo reyector mundial en el sector energético como lo es el litio, el hidrógeno verde y además que cuenta en el norte con una gran capacidad energética en el tema solar así como la eólica en varios estados de la república. México deberá aprovechar esta nueva ruta que tendrá la economía mundial aprovechando así la gran ventaja que presenta ante otros países en el sector energético renovable y traducirlo en desarrollo y bienestar para el México del futuro. Déjame saber tu opinión de este tema. ¿Qué te ha parecido esta gran noticia para México? Si te gustan los videos cortos, te recuerdo que estaré subiendo este contenido exclusivo en mis redes sociales de Instagram y TikTok del tema sobre nuestro amado México. Para que vayas a seguirme, te los dejo en la descripción del video. Si te ha gustado este video, regálame un pulgar arriba. Comparte este video con tus familiares y amigos. De esta manera me apoyas para seguir trayendo a ti este tipo de contenido. Sin más, Dios bendiga México. Oigan, muchas gracias al canal de YouTube Capital Global. Ustedes saben, yo siempre les dejo acá en la descripción el link directo para que vayan al canal de ellos y se suscriban y dejen su like porque gracias a ellos es que podemos obtener esta información tan valiosa. Oigan, les voy a contar un secreto. Aquí donde ustedes me ven, yo soy una chica muy nerd. Una chica nerd. Es muy curioso porque la gente siempre tiene estereotipos, especialmente de las mujeres, porque lastimosamente, queramos o no, hay que aceptar que todavía hay cierto machismo, se podría decir. Y es una realidad, han cambiado las cosas, las mujeres hemos demostrado nuestras capacidades, pero especialmente cuando se trata de una mujer y de pronto la mujer está un poquito arregladita o es medio bonita la china y como digo yo, se tiende a creer que es bruta, ¿no? Eso es lo que pasa, por ejemplo, con las reinas. Algunas que se han dado el crédito, otras pues no lo son, ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, la gente pues, claro, tiende como de pronto a pensar, no, esta es una chica de pronto superficial, que no sabe de muchos temas, de muchas cosas. Les cuento que aquí donde me ven soy bien académica, soy bien nerdita, soy... Soy y he sido bien estudiosa. Yo creo que también porque en algún momento de mi vida vi que esa era la única solución para salir de la situación en la que estaba, ¿no? Yo recuerdo cuando yo era pequeña, yo decía, yo necesito salir adelante, definitivamente las condiciones durísimas de vida y yo decía, la única cosa que me puede sacar de acá es estudiar, es poderle apuntar algún día a ser profesional y salir de esto, porque pues obviamente no iba a hacerte de otra manera, ¿no? No tenía la... no estaba acomodada económicamente para poder ir a la universidad a estudiar y que pagarme la carrera que quisiera, pues no, no tenía esa posibilidad, así que yo dije, pues aquí tocó estudiar, y mirar, echar para adelante, ¿no? Entonces, esto para introducirles que soy bien ñoña y bien académica, así que si ustedes no fueron a clase de química en el colegio o no les gustaba, presten atención. No mentiras, no es que me las sepa todas, pero como les digo, la parte de la ciencia sí me gusta y trato siempre de estar muy pendiente de todo esto. Hablemos del hidrógeno. Entonces, el hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica. Recuerden que en la tabla periódica, pues tenemos todos los elementos presentes tanto en la Tierra como en el espacio conocidos. No todo está dicho en la ciencia, hay muchas cosas que todavía tenemos que investigar y tratar de qué se trata, pero les cuento que el hidrógeno es el elemento más liviano, por ser el primero, ¿no? Entonces, siempre que ustedes ven el hidrógeno que es representado con la letra H y tiene un 2 al lado, ¿cierto? Ese número 2 significa el número de átomos que están en el elemento. Eso también pasa, por ejemplo, con el oxígeno y cuando lo ven O2. Entonces, hay dos átomos de hidrógeno en este caso. ¿Para qué? Para que sea más estable el elemento. Cuando tenemos más de un elemento, pasamos a los compuestos. Por ejemplo, H2, que son dos átomos de hidrógeno con el oxígeno. Entonces, cuando ya tenemos más de un elemento, se pasaría y sería un compuesto, ¿verdad? La idea que ellos tienen acá es utilizar un proceso llamado electrolisis, la palabra electro, ¿verdad? Como de la parte de energía que se necesita inyectar para que ese proyecto se lleve a cabo, y lisis como de cortar, ¿no? El lisis es como dividir, electrolisis. Lo que pretenden es del agua, de la molécula del agua, que es H2O, por medio de esa energía que se le inyecta, esa energía eléctrica, dividirlo en dos. Es el hidrógeno, que es un gas, que no es verde, que lo llaman verde porque lo que pretenden es utilizarlo como energía verde, pero no es verde. Ya solamente les hago esa aclaración y utilizar ese hidrógeno y separarlo del oxígeno por medio de este proceso. Eso se hace, pues, con celdas electroquímicas y, bueno, todo ese tema. Les cuento que el hidrógeno es muy abundante en el espacio. Hay varios planetas que contienen hidrógeno y otros cuerpos celestes en el espacio, pero aquí lo pretenden dividir desde el agua para poder utilizarlo como un combustible. Esa es la finalidad de lo que quieren hacer. ¿Por qué le quieren apuntar a esto? Porque resulta y pasa que los combustibles fósiles, uno, contaminan demasiado, como ya lo sabemos. ¿Por qué? Porque tenemos una reacción de combustión, como su nombre lo indica. Entonces tenemos cadenas de carbono con hidrógeno, que es la materia que obtenemos de los combustibles fósiles, más el oxígeno y eso nos va a producir dióxido de carbono y nos va a producir agua, ¿verdad? Ese dióxido de carbono es el que contamina el planeta. Entonces nos genera, pues, lo que ellos estaban diciendo ahí de el efecto invernadero y de los gases tóxicos. Y entonces, para justamente no tener que seguir maltratando el planeta como lo estamos haciendo, pues se están generando estas otras metodologías que podemos utilizar como energía. Y que México sea uno de los pioneros en utilizar esta tecnología, me encanta. Me parece algo súper, súper bueno. No se preocupen, no había visto el video antes y no estudié la lección para venir a dárselas. Es algo que ya tengo por ahí, como les cuento. Me gusta la ciencia, me gusta entender desde un punto de vista más profundo lo que está a mi alrededor, lo que no podemos ver con nuestros ojos, porque no podemos ver átomos con nuestros ojos, pero podemos entender por qué se dan las reacciones químicas, por qué sucede lo que está a nuestro alrededor y para mí el conocimiento es poder. Así que me encanta, me encanta poder tener la capacidad de sentarme con alguien, hablar de muchos temas, conocer de todo un poco y especialmente de la ciencia, porque es la que nos permite, bien o mal, tratar de explicar un poco los fenómenos que nos rodean. Ahora, no me las sé todas tampoco. Uno todos los días en la vida aprende algo, pero la verdad es que sí he sido ñoñita, he sido bien nerd, y en el colegio, en la universidad me tocó más, pero en el colegio era buena estudiante, yo siempre recordaba que yo pensaba y decía mi mamá ya tiene muchos problemas. Ustedes saben, a mi papá lo mataron cuando yo era bebé, vengo de una violencia muy fuerte en Colombia en esos tiempos, estaban en los 90, había mucha violencia, crecí con muchas necesidades económicas, sola, con mi mamá en una ciudad, y yo decía, la única manera de retribuirle un poco a mi mamá, a pesar de que ella tenía una vida tan dura, trabajaba todo el día, yo decía, yo no quiero ser otro problema para ella, ella ya tiene muchos problemas. Esa era la única razón por la cual era una estudiante aplicada, además de guardar la esperanza de que iba a ser mi único camino que me llevara a otro lado, a no repetir la historia, a no vivir en las mismas circunstancias. Entonces, por eso es que estudié, estudié mucho, y he estudiado. Pero esto no es ni siquiera la muestra más pequeña de lo que ustedes no tienen idea de que me he tocado comer libro en la vida, esto no es nada. Pero me pareció muy interesante y me gusta compartirles un poquito de esto, porque es bueno, es chévere, a mí me emociona y me gusta. Entonces, la verdad es que, nada, pues me encanta saber que estas iniciativas donde se le ayude al planeta, donde se le permita al planeta dar un respiro y utilizar nuestros recursos de una mejor manera, pues buenísimo, buenísimo. Habría que ver realmente si la cantidad de energía inyectada a ese proceso, pues vale la pena la cantidad de lo que vamos a obtener de hidrógeno, y lo que realmente se podría hacer con el hidrógeno, ¿no? Eso es lo que habría que evaluar, pero si lo están haciendo, y si hay un conjunto de científicos encargados de este tema, es porque definitivamente ya lo evaluaron y vieron que vale la pena. Así que me encanta, porque México no solamente le está atinando a su poder en el litio, que ya he hecho también varios videos de este metal, que es muy importante también para las nuevas tecnologías, que el litio también hace parte del grupo número uno de la tabla periódica. Está ahí justito en ese mismo periodo con el hidrógeno, pero el hidrógeno es el único que no es metal, cabe aclarar, como dije antes, es un gas. Entonces, he hecho varios videos también del litio, si quieren chismosearlos, recuerden que tengo dos canales, Alexa López Col y Alexa López Oll. Así que bueno, felicidades para México lindo, México querido, como siempre apuntándole a ser pioneros, y pues es que si uno es independiente energéticamente, eso le va a generar una independencia económica. Así que ahí es donde hay que apuntarle. Mi gente bonita, me ha encantado estar en clase con ustedes el día de hoy. Díganme si quieren otra clase, especialmente de todos estos temas, porque pues me encanta la química, la química, la química, entre ustedes y yo, me encanta esa química. Bueno, nos vemos entonces en un próximo video, me ha encantado compartir con ustedes este espacio, pero antes de irnos, oigan, si les gustó de verdad el video del día de hoy, apóyenme que es muy fácil, no les cuesta nada, ole, no les cuesta nada, y si me ayudan a que más gente vea mis videos. Pueden hacerlo de manera muy sencilla, lo único que tienen que hacer es darle un like a este video, suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierda ningún video. Oigan, también deben ser una chismoseadita por mis otras redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook. Eso ha sido todo por esta oportunidad, voy a decir mi frase favorita, ustedes ya la conocen, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en el próximo video, chaito, chaito.